La primera zambomba tuvo lugar en la noche del viernes. La teniente de alcalde delegada de Comercio, Belén Jiménez, asistió a la actuación junto al alcalde accidental, Ángel Gavino, y el teniente de alcalde delegado de Estación, Taraguillemira Flores, Juan Serván. Los tres disfrutaron junto al numeroso público de villancicos y otras coplas flamencas de sabor gitano y navideño que ofreció la chiclanera Remedios Reyes y su familia al rememorar los clásicos villancicos gitanos que con tanto éxito protagonizaron en su momento Parrilla de Jerez o Fernando Terremoto, para luego cerrar con un gran fin de fiesta por bulerías. El sábado, el grupo flamenco Toma Castaña ofreció un inmejorable ambiente navideño en la carpa del recinto ferial de Guadiaro. La presentación de Toma Castaña corrió a cargo de Alejandro Segovia, Alejandro Canela, quien agradeció la presencia en Guadiaro, del grupo gaditano y al Ayuntamiento de San Roque por traer esta apuesta a los rincones del municipio. Allí se dio cita a Belén Jiménez, quien acudió junto al teniente de alcalde del Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma. El grupo flamenco Toma Castaña reúne en un mismo elenco a artistas gaditanos de varias generaciones, entre cantaores, músicos y bailadores, de dos barrios flamencos emblemáticos, Santa María y El Pópulo. Ya el domingo, el Centro Cívico La Esquina de Puente Mayorga fue el lugar de celebración de la Zambomba de Cármela de Jerez y su grupo. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Poix, presentó a la cantaora que ofrecía su repertorio en Puente Mayorga dentro del ciclo que ya comenzó hace unos días y que se llevará a cada una de las barriadas, dijo. El primer edil deseó felices fiestas a los presentes con el deseo de que el público disfrutase de la actuación de esta gran artista en Puente Mayorga. Acompañó al alcalde en el escenario las tenientes de alcalde de Comercio, Belén Jiménez, y del área de la Bahía, Mónica Córdoba, y entre el público se contó también con otros ediles y numerosos vecinos y vecinas de la barriada. Carmela de Jerez es una cantadora veterana con más de 35 años de experiencia profesional conocida por haber participado en el programa de Canal Sur Televisión Tierra de Talentos. En Puente Mayorga ofreció un variado repertorio de villancicos y otras coplas flamencas de estilo navideño. Este ciclo de zambombas organizadas por la Delegación de Comercio seguirá desarrollándose a lo largo de otras seis jornadas más, todas con asistencia libre y gratuita hasta completar aforo.